¡Bienvenido Bob! ¡Mucho gusto! ¡Háblanos un poquito de tu trayectoria en Full House! Porque, bueno, cuando éramos niños, todos los que estamos aquí, te seguíamos. Y me enteré, Bob, que también tú empezaste tu carrera en un programa como este, tempranito en la mañana. ¿Qué hacías? Estabas supuesto a ser chistoso en el show. ¡Y lo despidieron! ¿Por qué? ¡Claro! ¡Claro! Aquí bailamos mucho, es nuestro secreto para el éxito. ¡Claro! ¡Aquí bailamos mucho, es nuestro secreto para el éxito! ¡Sí! ¡Pero me gusta hacer a la gente ríe! ¡Claro! Y tú y yo, antes de que estén en el aire, él me dijo que hacer a la gente feliz, hacer a la gente sentir bien, es lo que tenemos que hacer ahora mismo, porque tantas personas están teniendo un tiempo difícil todo el mundo. ¡Correcto! Sí, le comentaba que nosotros consideramos nuestra misión llevarle alegría a la gente, y él está de acuerdo por todo el sufrimiento que ve en todos lados. Cuéntame un poquito de tu trabajo también como director. Me imagino que a veces hay actores que les cuesta trabajo tomarte en serio. Sí, sí, el traductor se tarda un poquito. Dicen que también le gustan los roles serios, que como director es muy serio, que incluso ha interpretado a sacerdotes, y la gente te lo cree o te dicen en la calle, ¡ay, ese personaje no te queda! No, creo que ellos... No, creo que ellos se realizan que soy un actor, y que Danny Tanner en Full House y Fuller House fue un character. Sí. Y he hecho muchas partes desde entonces, estaba en la serie Entourage. Sí, 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 también estuve en Entourage. También actúa y dirige una película que se llama Benjamin. Y ya que mencionas a Danny Tanner, si lo tuvieras enfrente hace 20 y 25 años, ¿qué le dirías tú a Danny Tanner ahorita, siendo el director y el personaje que eres? Dice que cuando le trata de dirigir a los actores le dicen, ¿y por qué estoy escuchando al papá de Full House? Bueno, porque eres el papá de Full House, ¿no? Correcto. Y I like being, even with my comedy, when I perform, and I'll be doing a big tour of the United States and North America all through february to June. Genial. Bueno, está recomendándole a toda la familia que lo busquen, lo vayan a ver. Él va a estar presentándose por todos los Estados Unidos desde ahora y hasta junio en una gira muy extensa. Estoy seguro que vas a tener mucho éxito. Muchas gracias por estar aquí.